Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a repasar lo que pasó en la Future Cup Este torneo que fue realizado del 17 de febrero al 19 de febrero Donde contamos con un buen de creadores de contenido 8 equipos de puros creadores de contenido Entre ellos los más importantes, los más famosos Fox 5 Awood, Kuziha, Valkyrie, Morphine, Daylene Sofía Den, Cortex Entre muchas personalidades más Vamos a ver lo más importante, los mejores clips de esta Future Cup SDS ¡Ay! ¡Qué hueco! ¡La terapia se sacó! ¡Sí! ¡Y no se la lleve! ¡Y no se la lleve! ¡Y no se la lleve! ¡Y no lo puedo creer! ¡No, no lo puedo creer! Fox 5, es lamentable lo que acabo de hacer ¡Y no, con la Wookie! ¡Rode todo! Y bueno, Rodo con una... Oh, bueno, a lo Fortnite A lo Fortnite con una escopeta ¡Y bueno, Bumbaloo y Rodo con una escopeta! ¡Es con una escopeta! ¡Es con una escopeta! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Y que se lleva la vida de Numb! ¡1 contra 1! ¡1 contra 1! ¡1 contra 1! Morphine versus Marianne Marianne esperando que pique Morphine, Morphine que no sabe qué hacer Geremenstra Tiene Morphine que... Geremenstra... y.... Y bueno Marianne ¿Qué le ha pasado... YI?? Ya... ¡Es una vez cuchillo! ¡No! ¡Por qué! Jajajaja ¡Nueve- Doce y se la remontó en tú! Demoner No pues... Diggy... para el equipo de... ¡Uy! Con nunca... ah, no me digas que ha cuchillo... ¡No! Oh... Ciao no la han visto eh lo bueno es que se movió ahí no la han visto por donde anda y bueno va a encontrar una cabeza creo que va a encontrar nooo creo que ya vieron ixra que se lleva al josh vamos a ver ixra que la van a matar pues si, no le quedaba de otra ay viene ulti ulti de brim nooo no puede, no me lo puedo creer era muy buena no le da no le da wow no le dio no 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 le dio, que mala suerte pero que buena partida y bueno parece que va a responder el equipo de los tacos llevándose el doble dígito aunque todo puede pasar no 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 que mal timing que bueno parece que parece que van a ir al site A consiguieron la primera kill importantísima y Vox by Raul no me lo puedo creer como ha confiado eso ixra que no puede no puede conquistar las balas cuidado que no le dio que no le ha dado el perro que paso ahí séptimo overtime sexto overtime amigos 17 17 wow wow que partida eh que partida no exact creo que uff 50 kills por parte de Fox by Raul 3 y bueno vamos a ver que tanto sirvió ese time cuidado oh revisenle la PC a Noob que se lleva la vida de Sansan a través del humo una captura eh esta vez para tomar y bueno chicos eh entrevistamos al MVP del torneo que fue Fox by Raul y claro el equipo ganador que fueron los chimuelos compuesto por el mismo MVP Fox by Raul Morphine Melly Trunks Jaylin y Sammy y esas son las palabras que nos dijo entre todo estuvo chingoncísimo a mi me gustó mucho eh osea fuera de pedo si fue muy buena partida la que nos dieron en el primer día eh no te voy a mentir si me cansé en la primera partida estuve así como yo ya estuve en casa yo creo que todo el equipo estaba igual estamos de que ya que acabe ya no quiero ya estamos cansados pero eh cuando ganamos siempre perdíamos en defensa pero cuando ganamos la defensa ahí dijimos esta es la oportunidad de ganarla osea aquí ya vamos a ganarla vamos a entrar con todo y fue cuando ya ya ganamos esa ronda y seguíamos calientes yo le decía no la que sigue para que traigamos la misma energía de ganar y esta semana he estado sintiéndome que estoy medio calientito en balo entonces dije voy a darle todo voy a entregarlo todo para ganar sabes ojo ahora yo te la trae fuera de broma osea yo creo que no hubiera jugado sin mi equipo porque te digo la química que había en el equipo era impresionante si yo me lo imagino y no manches osea es como el típico caso de puede haber un tense en tu equipo con 50 kills pero puedes perder la partida porque estas baiteando tu equipo o estas jugando solo entonces aquí jugamos juntos si te das cuenta yo nunca jugué solo osea me hacía las kills pero era porque alguien piqueaba o tiraba una granada o tiraba una flash o un stun entonces todo eso era en equipo 100% entonces como lo hicieron osea era 9-12 ya estaban a una ronda de ser eliminados por el equipo de Bubalu como lo hicieron como fue el mental no lo rendimos osea literalmente yo les decía a los chicos vamos a ganarla vamos perdiendo íbamos cuanto íbamos íbamos perdiendo de hecho remontamos iban 9-12 yo les dije vamos a ganarla vamos a ganarla y vamos a ganarla y vamos a ganarla no me importa vamos a ganarla entonces esto es cuestión mental osea no importa si estas fallando balas no importa si hay alguien que a lo mejor no lleva una kill no importa es trabajo en equipo simplemente es vamos a ganarla y empezamos a leer empezamos a decir van a hacer esto vamos a piquear acá vamos a ejecutar si no escuchas un ruido osea literalmente fue una partida osea yo dije vamos a traijardearla y creo que esa química estuvo muy cool porque si nos leímos todo entre todos decíamos no tengo info no detecto el bot esta acá esta aquí entonces eso esta padre las 10 de la mañana y la madre si estuvo si estuvo buenardo la neta se rifo mi equipo fuera de pego pero bueno Fox pues la verdad muchas felicidades y como te sientes osea estamos haciendo sumas cuentas te hiciste casi 100 kills en esta serie 100 kills te hiciste casi a ver te voy a ser muy honesto osea cuando estaba jugando no me fijé en el score osea simplemente fue vamos a jugarla porque si me llevo a fijar en el score y veo que tengo 30 kills en mi mente es como ah estoy bien estoy seguro y no es así es seguir jugando hasta que ya al final me dijo este Sam me dijo no mames tienes 50 kills y yo a la vera en que momento pero no si te refaste Fercho neta del chile los que estén yendo del chat Fercho se la rifo wey que haga más torneos que invite más raza también y sobre todo me la aventé casteando casi solo en el final fueron solo y casi se me va la voz por sus 40 rondas también después si quieres después hasta yo te ayudo a castear algún día y bueno espero que con esto por se pueda realizar este más torneos como este la verdad agradezco marina por haberme patrocinado en el torneo voy a dejar sus redes en la descripción y bueno chicos muchas gracias por ver ese video espero que les haya encantado y no olviden dejar su like suscribirse y activar las notificaciones nos vemos en el próximo video chao